Contentísimo, había vaticinado dos goles pero nos han regalado uno más, así es que era lo esperado. 3 a 0, nos vamos contentos, seguimos en la punta y se vienen partidos complicados pero yo sé que en casa Alianza se va a hacer respetar su localidad. ¡Arriba Alianza! Y para lo que duela, acá está la patita para el olor. 3 por 1, casero, lleve casero tu patita para el olor. ¡Eso es Alianza! ¡Eso es Alianza, carajo! ¡El único puntero! ¡El más grande del Perú! ¡Siete días! ¡Siete días de brosa alegría! ¡Ahora están llorando las gallinas! ¡Y encima! Teniendo a Lozano como padrino cualquiera, así que arriba Alianza toda la vida, a seguir luchándola. ¡Lozano para ti, estamos pinteros! ¡No, no, 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 no. Golazo, hermano, Alianza Lima toda la vida, punteros. Esas gallinas una semana nomás le duró. Todo bien, todo bien, solamente que le falta un poco más de ritmo a costa. Y Lozano vas a caer, c*** madre. Bien, bien, ahí para el equipo, este... Para ti, Ferrari, Lozano con c***. Por dos, por dos. Espectacular, Alianza. Arriba Alianza toda la vida. Arriba Alianza toda la vida, toda la vida. Bueno, bueno, está bien compacto Alianza, esperemos campeonemos este año. Nada, fue este, un buen partido y esperamos... ¡Otos al tío, Lozano con c***! Eso fue para recuperar la punta y esperemos que ganemos la apertura y fin de año campeones. Bien, Alianza, bien, toda la vida. Nos vamos para campeones, para tricampeones. Un partido muy bueno. Prácticamente se vio que Alianza Lima está para más y vamos por el tri. Lo máximo, arriba Alianza y tenemos para más. Campeones, super tricampeonato. Muy bien, muy bien, la Alianza está muy bien, estamos punteros. El jueves, mayor puntero. Arriba Alianza toda la vida. Vilches nada más que por ahí cometió un error, pero se entiende, ganamos igual. Muy bien, muy bien. Era para más goles, pero estamos bien, seguimos en la punta, tranquilos, no pasa nada. Y ahora el jueves, a seguir en la punta. Arriba Alianza toda la vida. Bueno, el equipo muy bueno, muy bien, bien planteado. Creo que el equipo rival no mostró mucha resistencia. Contento por el resultado, creo que recuperamos la punta el día jueves a sacar mayor diferencia de puntos. Y bueno, arriba Alianza, seguimos el camino, vamos por el tri. Volvimos a la punta. No creo que nadie lo haya dudado, ¿no? Estábamos esperando este partido para retomar la punta y de acá no paramos hasta ganar la apertura. Y el tricampeonato. Arriba Alianza. No juega los 45, los 90 minutos, pero es fundamental. El equipo de Alianza Lima está para el tricampeón. Hemos sido contundentes en el primer tiempo, hemos estado estables en el segundo tiempo y vamos para más. Y nos falta un partido por jugar, así que vamos con todo. Arriba Alianza.